Bueno, es su ritmo de Alameda, es una canción compuesta a la compositora, que fue muy famosa, que fue muy famosa, que fue muy famosa, 20 años. ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres? El amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día de hoy. Hoy represento el pasado, no me importa. ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres? El amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día de hoy. Hoy represento el pasado, no me importa. Si las cosas que uno quiere, se pudiera alcanzar. Tú me quisieras lo mismo, que de él te lo ayudó. Con qué tristeza miramos, tiene un amor que se adocuó. Es un pedazo de la vida, que se arranca sin miedo. ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres? Si las cosas que uno quiere, se pudiera alcanzar. Tú me quisieras lo mismo, que de él te lo ayudó. Con qué tristeza miramos, tiene un amor. Es un amor, es un pedazo de la vida, que se arranca sin miedo. Es un pedazo de la vida, que se arranca sin miedo. Y es de tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias!